¡Suscríbete al canal! 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 de Furland, ahí como que dije, bueno, ya creo que quiero tomarme este proyecto solista más en serio, y desde entonces he estado sacando canciones, este ya es mi cuarto disco, estoy ahora presentando, y pues he estado chameando mucho, tratando de seguir en esto de la música. El Hombre Forestal es tu nuevo disco. ¿De dónde sale esta relación tuya, que además no es nueva, con lo vegetal, con los árboles, con las plantas, y ver la música un poco así también, como algo medio vegetal. Claro, sí, la verdad es que la naturaleza siempre ha estado como muy presente en mis letras, o sea, como una referencia ahí, y ahora para este disco, o sea, como que decidí regresar un poco a esas referencias, pero no tanto como tan hippie, como de digamos, como de amor a la naturaleza, aunque también, sino más como una metáfora de como de la vida, de los seres humanos, de como de este bosque interno más bien, como de este río de la vida, así que va mucho de eso, y también que hace poco me enteré que bosque en latín significa, se dice Silva, y se me hizo como una referencia muy bonita, como decir Silva de alegría, y que sea como el hombre forestal. ¡Qué padre! Bueno, y que además el nombre de tu proyecto, pues, tiene que ver con tu propio apellido, tu apellida Silva, y aprovechamos para mandarle un saludo a tu papá, que yo, en mis tiempos, pues, solía ir a Rocotitlán a verlo cantar con su banda que se llamaba Querigma, una banda muy importante, seguro muchos se acuerdan de, sobre todo de los tres lunares, ¿no? Sí, sí, sí. De su hito, tenían canciones increíbles, y bueno, supongo que tú, de chavito, viendo a tu padre tocar, y en los ensayos, y todo eso, pues, desde ahí se te metió como esta, este pequeño virus de la música, ¿no? Claro, la verdad es que, o sea, yo crecí con eso desde que tengo memoria, y la verdad es que mucho tiempo, muchos años, yo como que la música era como algo que yo daba por sentado en mi familia, pero que no no, no sentía como parte mía, ¿no? Yo no tocaba la guitarra, yo tocaba el teclado muy niño, pero no, no, no me sentía yo como un músico en la familia, y hasta la adolescencia como que ya empecé a, a tener esa inquietud de agarrar una guitarra, de empezar a tocar mis canciones favoritas, y ahí empecé ya a componer mis propias, mis propias canciones. No, bueno, pues, qué, qué padre, sí, estabas, estabas tan metido en ese mundo que ni siquiera pensabas que tú podías ser. Claro, no había, no había sorpresa de eso, ¿no? No era como que veía a mi papá en el escenario y era como, ah, sí, es su trabajo, ¿no? Claro, bueno, la sorpresa la tiene que ir encontrando uno poco a poco en la manera de escribir, en ir descubriendo tu propia voz. En ese sentido, tú cuando compones, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Hablas siempre de ti mismo? ¿Te gusta contar historias? ¿Te metes en un viaje de hongos psicodélicos? ¿Qué, cómo, cómo conectas con ese, con esa emoción? La verdad es que a mí la música, como que mi pasión por la música vino mucho del cine. Entonces, yo, yo con la, cuando, cuando compongo, trato de pensar mucho en esas imágenes, como en, en historias y sobre todo como en esa fotografía cinematográfica, ¿no? Como de paisajes, de personajes, de colores, como de emociones contadas a través de, de esas imágenes. Entonces, yo como que con mis canciones siempre he tratado de, de hacer eso, como de proyectar imágenes, de contar historias con sonidos. Oye, ¿y ya has hecho música para cine? Hasta ahorita nada más para series de televisión, algunas series ahí más independientes y algunos cortometrajes y, eh, eh, pequeños como documentalitos también. Pero es algo que, la verdad, a mí me encantaría hacer. No, pues sí, estaría increíble. Ya, ya traes toda esa, esa formación, este, visual y musical. Exacto, exacto. Y hay, además, pues muy buenos, eh, creadores de scores aquí en México, ¿no? Claro. Hay, hay banda que viene del rock, que viene del pop y que han encontrado en el cine un buen lugar. Así que ojalá. Esperemos. Y lo encuentres pronto. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar, eh, quienes están descubriendo hoy tu música o los viejos fans de Furland y de tus proyectos, este, danos tus redes, por favor, y cuéntanos si tienes algún concierto, streaming, algo en puerta. Claro. Bueno, me encuentran en todas las redes como Silva de Alegría, en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados estoy como arroba Silva de Alegría. En todas las plataformas digitales está mi música y también tengo una página que es silvadealegría.com, que ahí encuentran toda mi discografía para descargar, para comprar, para escuchar, lo que quieran. Y, de hecho, el próximo domingo tengo un concierto en el Foro Indie Rocks, en la parte de atrás, se llama, es un restaurante, se llama Stoner Rex Barbecue, y es entrada libre con consumo de alimentos, así que el que quiera ir y comer un poquito ahí y ver un poco de mi show en vivo, ahí voy a estar el domingo. ¿A qué hora es el domingo? A las 19 horas. Ah, buenísimo. Bueno, pues, este, ahí está la invitación para toda la banda, para que te escuchen. Y la presentación, el disco ya está disponible en plataformas, ya se puede bajar, escuchar. Sí, ya está Hombre Forestal en todas las plataformas y en mi página también, así que ahí espero les guste. Pues, buenísimo, pues, nos encanta escuchar tu nuevo trabajo, este Hombre Forestal, Silva de Alegría, y vamos a seguir escuchando canciones tuyas aquí en Mecanso Ganso, así que de veras, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Fernando, por el espacio. Y saludos a tu jefe, por favor. Claro que sí, de tu parte, seguro está bien, Dorito. Saludos y regresamos aquí a Mecanso Ganso, no se vayan. A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces, solo trae consigo calamidad y desgracia. Esto es Mundo de la Vida. Escuchad la historia de Tonatiuh, el dios Sol, quien se sacrificó en las llamas de una hoguera y retornó a la vida hambriento de sangre. En la ciudad de los dioses Teotihuacán, hace muchos años, se llevó a cabo algo así como la Conferencia Cósmica de Deidades, para elegir al próximo líder que encarnaría al quinto sol. Desde el origen, los dioses se inmolaban para alumbrar el mundo. Esto había ocurrido en cuatro ocasiones. Ahora, los candidatos a tan notable puesto eran Tecusistecatl, rico y soberbio, Nana Watson, pobre pero honrado, y Luis Miguel, el sol de México. Aunque, bueno, pueden omitir a este último. La comitiva divina se reunió en torno a una hoguera para atestiguar el valiente sacrificio de Tecusistecatl. El dios se dirigió hacia el fuego, pero apenas sintió el ardor de las llamas, se echó para atrás. Le dieron otra oportunidad, y otra, y otra. Y cuando vieron que eso no iba a ningún lado, dirigieron sus miradas a Nana Watson, quien, sin pensarlo, se lanzó al fuego. La oscuridad se tiñó de rojo, y desde el oriente, asomó una nahuatzin, transformado en una esfera luminosa. Pero ser una enorme bola de fuego da mucha hambre. Por eso, el dios encargó a los mimishkoas que lo alimentaran. Pero los mimishkoas se la pasaban en la pari. El sol se turbo enojó. Ya no era ese humilde dios de antaño. Ahora tenía la plenitud del pinche poder, y ordenó masacrar a los desobedientes. A partir de ese momento, el insaciable quinto sol llevó una dieta a base de sangre y corazones humanos ofrendados en sacrificio. Y para ello, los creyentes echaron mano de cautivos de guerra que fueron desollados o descorazonados. Y ya que la vida es un valle de lágrimas, mejor será marcharse y no intentar volver. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta. Fracasado. Nunca pude llegar a ser un buen actor. Siempre tuve muy mala drogadicción. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de presentarles a una actriz que ha llenado las pantallas chicas y grandes con su enorme talento y que le da vida a uno de los personajes más entrañables de la comedia mexicana. Con ustedes, Nora Velásquez. Voy a checar, ¿eh? Checa tarjeta, por favor. Sí, sí, sí. Queridísima. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Igualmente. Muy, muy honrada de estar aquí contigo en tu programa. Me encanta. Ah, bueno. Pues nosotros también estamos muy felices de recibirte, de poderte saludar. Y más después de verte en esta película increíble, maravillosa, que es Cosas Imposibles, que yo creo que muchos que hemos acudido a las salas, que hemos ido a ver esta película, hemos salido con el corazón así a reventar, algunos con el llanto en los ojos, otros con muchas ideas, con muchas reflexiones que se quedan volando en el corazón después de ver esta película tan increíble y profunda de Ernesto Contreras. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de ser este personaje protagónico en esta película y que lleva tantas emociones a cuestas. Bueno, fue maravilloso desde el momento que me llamaron a hacer el casting, que leí la escena. Me encantó tener la oportunidad de compartir ese casting con Benny Emanuel, que es un actor que desde que lo vi me quedé impresionada de su capacidad tan impresionante. Es que sabe manejar la actuación en cine y en televisión, o sea, él es un chavo muy completo. Y luego, bueno, que me llamara Ernesto Contreras, que fue así como ¡guau! Y luego ya cuando estuvimos filmando, fue de verdad una experiencia maravillosa, porque yo le dije, yo no tengo tanto oficio en el cine, no he hecho tantas películas, yo sí necesito que me ayudes. No, fue maravillosa su paciencia, siempre era exigente, pero nunca gritaba, nunca se enojaba, cosa que yo le agradezco mucho, porque hay directores que tienen otro sistema, lo cual yo respeto, porque si yo me comprometo a trabajar con un director, yo me atengo, ¿verdad? Al sistema y a lo que él, a la técnica que él utilice para dirigir, pero con Ernesto era una dulzura, carayos, es un tipazo, te lleva de la mano, suavecito, bonito, todo el equipo era extraordinario, o sea, fue un agasajo total. Y de esa manera creo que también él ha logrado contar historias, ¿no? Es una historia contada con una delicadeza, con una sutileza, con una cantidad de detalles que uno va recibiendo, que la verdad se agradece mucho cuando uno ve cine mexicano con esa calidad. Además de que tú, bueno, pues has hecho mucho cine, pero desmiénteme, ¿no habías tenido un protagónico en el cine como en este caso, o sí ya lo habías tenido en otro momento? Sí, el maestro Arturo Ripstein descubrió mi trabajo en YouTube haciendo a Chabelita. Le encanta el humor, él tiene un gran sentido del humor, le encanta la comedia, y vio a un sketch de Chabelita y dijo, esta señora es actriz, quiero trabajar con ella. Entonces me localizó, me dio un papelón, o sea, en una película que se llama La calle de la amargura, protagonizando al lado de Patricia Reyes de Espíndola, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y Patricia fue divina porque todo el tiempo me apoyó, estuvo conmigo más o menos como coachándome, ¿no? Pero ya cuando yo ya estuve solita, sí me dio miedo, porque hacía mucho tiempo que yo no hacía este tipo de cine, ¿no? Bueno, y acá también compartes con una actriz maravillosa que queremos mucho, que tuvimos aquí hace unas semanas a Luisa Huertas, ¿no? Diosa. O sea, se crea entre ustedes dos y Benny, pues un triángulo actoral muy poderoso, que yo no sé cómo habrán sido esos ensayos previos y eso, pero se nota una conexión tan profunda entre ustedes tres. ¿Cómo se dio eso? Pues, mira, no tuvimos chance de ensayar mucho más que una semana, porque yo estaba haciendo una serie con los Mazka Brothers para Claro Video, que se llama Hijos de su Madre. Terminamos, fueron tres meses, doce horas diarias. ¿Cuántos muchachos tan serios que son? Son divinos, yo soy su mamá en esa serie, así que fue divino trabajar con ellos y nada más tenía yo una semana de espacio para empezar a hacer la película. Entonces, Ernesto fue maravilloso, tuvimos lecturas, tuvimos pláticas y con Luisa Huertas, pues te puedes imaginar que no hay nada de ningún conflicto, de ninguna especie. Luego llegó Salvador Garcini, que oh my God, él es el esposo de Matilde, mi personaje. Híjole, qué cosa de personaje. Qué fuerte, ¿verdad? Es extraordinaria su presencia y el guión, quiero darle sus créditos por favor a Fanny Soto, que es su primer guión, ella es de Guadalajara, participó en un concurso, lo ganó y Ernesto le dijo que quería leer el guión, lo leyó y se fascinó y le dijo yo quiero dirigirlo. Entonces, imagínate todo el grupo que se armó de los que son el director, la guionista, los actores y el crew, que era una cosa maravillosa, de veras, un equipo muy bonito. Qué bueno que hiciste mención de Fanny Soto, porque sí, es un guión notable, es un trabajo muy bello, hay que saber escuchar muy bien para poder escribir así y captar esa naturalidad que se tiene en la ciudad y en esos contextos. Ahora, hay algo bien padre del hecho de que hayas trabajado con Ripstein y ahora con Ernesto Contreras, porque la manera en la que ellos abordan la realidad del México, de las clases populares, a veces de la sordidez, de las historias que se viven, de la soledad, es un manejo bien diferente y bien interesante. En Ripstein hay siempre un ambiente que pesa, una visura casi emocional. Y en este caso, aunque la historia es tremenda en Cosas Imposibles, todo está lleno de color. Hay una narración de colores que no le quita el peso a lo triste de la historia, pero te das cuenta de que estás en México y que en este país y en esta ciudad todo está rebosante de color, aunque estemos llorando todos en ese momento. Sí, porque es que los mexicanos yo creo que tenemos un sentido del humor extraordinario, tenemos el doble sentido, tenemos el albur, que es otro idioma. Y te iba a comentar de la película de Ripstein, está basada en un hecho de la vida real que lo escribió Pasalicia García Diego, la esposa del maestro Ripstein, que es un hecho de unos enanitos luchadores, que se relacionaron con dos prostitutas goteras y que les ponen la dosis de un adulto al cuerpo de un enanito, que aunque es adulto, tiene cuerpo de niño y los mata. Eso lo escribió Pasalicia García Diego, ese guión, que es extraordinario. Y este guión que escribe Fanny Soto de Cosas Imposibles también está basado en la historia un poco de su mamá, un poco de una tía que ella tiene, que ha sufrido violencia al lado de su pareja. Entonces ella lo único que hizo fue tomar datos y después le dio una salida muy interesante a la película, porque es muy linda la relación de Matilde, que tiene 60 y tantos años, con Miguel, que lo hace Fanny Manuel, que es un personaje que tiene 19 años. Eso es lo que parece como cosas imposibles, que sea una relación de amistad tan bonita, que termina de ser como una familia, que uno se arma en la vida cuando pierdes a tu familia, que te quedas solo. Y que sí pasa en la vida real. O sea, realmente es difícil y piensas, bueno, pues este chavo, ¿qué tiene que estar? Pero bueno, hay momentos en la vida que te juntan con quien menos te lo esperas y de repente te transforman la existencia. En ese sentido, no sé qué tanto tú, si bien la historia de Matilde es tremenda, pues creo que todas las mujeres en este país comparten un poco de su historia, un poco de esos demonios que carga, ¿no?, de vivir la violencia, el abuso, de la misma pareja con la que estás casado. ¿Tú te has identificado en algún punto con tu personaje? Desgraciadamente sí, pero la verdad es que yo me siento muy afortunada de haber tenido el apoyo de una persona que me apoyó, que me orientó y que pude determinar una relación que fue muy nefasta y entonces salir adelante, no quedarme con ningún dolor ni ningún recuerdo, al contrario. Ningún fantasma ahí fregando todo el día. No, 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 al contrario, ¿no? O sea, yo de verdad me sorprendía de que cuando logré decir basta, ¿no?, yo estaba feliz y tranquila, yo pensaba que iba a estar muy triste, ya si me daba la chiripiorca, ya sabes, ¿no? Tomaba yo el tiempo, lloras 10 minutos, no más, porque no lo merece, ¿no?, el fulano no lo merece. O sea, qué bueno, mejor felicítate, ¿no?, y da las gracias a la gente que te apoyó, que lograste dejar esa relación, porque es muy común que las mujeres vivimos sometidas en una relación. A veces la mujer es la que somete al hombre, también hay parejas donde él es la víctima y ella es la mala, pero en mi caso sí, pero afortunadamente fue muy poco tiempo, luego logré salir y me siento muy feliz y cuando leí el tema dije yo de aquí soy, hablar de este tema para presentárselo al público y decirles si se puede, o sea, claro, ella nunca logró dejar al marido, ella nunca lo logró dejar, pero cuando él se va, ella no se hunde, se queda sola, se queda sin dinero, con su gato, o sea, no tiene a nadie, aparece Miguel y ella aprovecha la oportunidad, ¿no?, y los dos van creciendo y se van apoyando hasta lograr algo positivo en sus vidas y seguir adelante como dos personas que se apoyan y se quieren, ¿no? No, y al espectador le pasa como al señor cura que recibe a Chabelita, o sea, uno está ya malpensando que va a surgir algo más amoroso. Yo sé que el público, somos malpensados, y además a Ernesto Contreras le encanta hacer eso, le encanta hacer eso en sus películas. Pero qué padre, ¿no?, que están en esa línea delgadita donde hay una amistad increíble, pero sí hay un pasito para lo otro, ¿no?, que finalmente aquí no se da de esa manera, pero sí te tienen así como de, ¿qué va a pasar? Y aquel, ay, ya me malvibró, señora. Sí, es muy bonito ese escenario, porque me hizo, Ernesto me dijo, a ver, vamos a hacer una escena donde sea neutra tu mirada, y otra en la que como que le lanzas la caballería rusticana, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hicimos, no sé cuál de todas las tomas escogió, pero sí siento que Matilde en un momento dado sí... Si le echa ahí... Digo, después de echarse su churro, igual y se relaja, ¿no? Y que además él le está insistiendo que porque no se consigue una pareja. Y realmente Matilde está tranquila, o sea, ya se quitó al monstruo ese horrendo. Claro. Ahora ya así como que pausa para seguir la vida, ¿no? Sí, ya en ese sentido toda compañía es una pareja agradable después de haber vivido con el monstruo, ¿no? Con el monstruo, sí. Un monstruo que al final te termina hasta cayendo bien, pero de una manera muy rara, porque lo hace tan bien el papel. Bueno, es que Salvador es extraordinario. Pero lo bonito es, del guión que escribió Fanny, es que Matilde se imagina que se le presenta a este hombre porque la dejó muy traumada, pero ella solita lo resuelve. O sea, se contenta con él, ¿no? Para poder seguir tranquila, o sea, ya no me vas a estar fastidiando, yo ya estoy bien. Estoy trabajando, estoy buscando, me estoy buscando a mí misma para encontrarme, para estar de acuerdo con el mundo en el que vivo, bien con mi amigo. O sea, toda mi vida está en orden. O sea, yo ya contigo no tengo problemas. Porque todo eso se lo imaginaba Matilde, ¿no? No, y qué difícil es ese proceso, ¿no? Como en las vidas que vemos de las personas con las que convivimos, nuestros vecinos, nuestros amigos, pues parece que termina una relación y uno cree que ahí termina la cosa. Y no, cada quien tiene procesos que a veces duran años para terminar de desprenderte de esas cosas dolorosas. Pero bueno, mi querida Nora, ha llegado el momento de ir a un poco de música, porque todavía tenemos mucho que platicar aquí. Pero bueno, es tiempo de escuchar nuevamente a un tejedor de armonías que nos conecta con el bosque a través de sonidos orgánicos. Vamos a escuchar a Silva de Alegría. ¡Woo! Cambia, cambia tu vida, cambia de nombre, cambia tu voz Cámbiate de trabajo, cambia el dinero, cambia de Dios Cambia toda tu ropa, muda de casa, cambia de piel Cambia cada segundo, cambia conmigo y cambia con él Cambia lo que te hacía permanecer Deja que el tiempo cambie y te haga crecer Mira como el pasado sigue pagando y queda de ver Mira como el futuro no tiene deudas con el ayer Y mira como te olvidas de florecer Y dejas que otros te digan quién debes ser Todo va a volver a cambiar Todo va a volver a cambiar Cambia lo que te dices, cómo te escuchas, cómo te ves Cambia lo que ganaste y lo que temías siempre perder Y vive como uno sueña al amanecer Mueres cuando te olvidas de renacer Mueres cuando te olvidas de renacer Todo va a volver a cambiar 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 ¡Gracias! GRANDES PENSAMIENTOS El dolor transforma, porque si ahondas en tu dolor, verás que lo que experimentas es amor, el verdadero amor. Midnight Gospel Fondo de Poesía Económica Abracadabra, de Itziar Minguez Arnaiz Siempre que decides sacar el paraguas del bolso y dejarlo en casa, llueve. Y aún así muchas veces vas y lo sacas, y luego te quejas de que te has mojado. ¿No será que después de todo, te gusta la lluvia? Me decía mi abuela, ¿qué nunca te amarraron las manos de chiquito? No, ¿y qué? Estamos ya de regreso en Me Canso Ganso y seguimos charlando con la gran actriz Nora Velázquez. Nora, gracias por seguir con nosotros. Gracias. Estamos muy contentos. Vayan a ver por favor la película Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Es una película deliciosa. Sobre esto también es un canto a la Ciudad de México y a la amistad, a la creación de vínculos en esta sociedad de soledades. Pero además se van a encontrar algunos personajes muy peculiares, aparte de Nora Velázquez, de Luisa Huertas. Pues de repente por ahí aparece el director de Canal 22, Armando Casas. ¿Cómo ves? De policía. De policía. Te va a sacar de donde trabajas por llevar a tu gato, como yo traigo a Perucho aquí. Sí, Fidel, es que como siempre están juntos, imagínate, de pronto Matilde se va a trabajar y siente que se muere por dejar a su gato ahí. Entonces se lo lleva, se lo lleva y entonces ahí están Claudia Costa, Nora Huertas. Nora Huertas, saludos. Y Armando Casas haciendo una escena que cada vez que decían corte, nos tirábamos al suelo de la risa de los simpáticos, qué bárbaros. Le propuse a Armando Casas, nuestro director, que si hoy quería salir de policía aquí y llevarse a Perucho, pero parece que no se ve bien. Así que le mandamos un saludo muy cariñoso a Armando. Sí, un abrazo fuerte. Porque también, aparte de ser un funcionario ejemplar, es un muy buen actor y un gran humorista y le da por hacer estas cosas. Sí, estaba muy en su papel, muy serio. Yo hasta sentí miedo, pobre de mi Matilde. Sí, la verdad. Le dije, la van a meter al bote por traer al gato al trabajo. Pues sí, sí sufrió, la verdad. Ya sean más pet friendly en los trabajos, déjenos llevar a nuestros animalitos, luego no hay dónde dejarlos. Oye, hablando justo de humor y de comedia, a mí siempre me ha llamado la atención cómo manejas todos estos dos universos. El de la televisión, el de la televisión también más comercial, más humorística, divertida. El personaje de Chabelita que has hecho ya, yo creo que dos décadas tendrá que... Sí, como 25 años tiene Chabela. Que lo has hecho con Sergio Corona, lo has hecho con actores entrañables, Héctor Suárez. Como Don Héctor Suárez en Paz Descanse, sí, Jorge Falcón. Bueno, cómo es eso, navegas entre esos dos mundos y la experiencia de Chabelita. Porque realmente creaste un personaje que no es fácil esto, que se volvió ya parte de esas grandes figuras del humor, ¿no? Donde están Tintán, donde están estos grandes... Porque es cierto, ¿no? Es un personaje ya que es un arquetipo, un personaje precioso, que juega con el albur, que juega con el doble sentido, con la hipocresía que hay en México y la doble moral. Claro. Cuéntanos un poco de cómo surgió todo esto. Bueno, primero que nada quiero decirte que yo crecí en un internado de monjas. Estuve 11 años interna. Sí, eso es un dato muy importante. Después... Eso casi lo explica todo. Sí. Después yo trabajé 10 años en el bar Guau. Y ahí conocimos a Alejandro Licón. Alejandro se volvió equipo. Alejandro Licón es un dramaturgo mexicano, escritor de libretos. Y conocí a Don Héctor Suárez en Paz Descanse. Entonces, éramos como un grupo. Héctor Suárez ya conocía mi trabajo. Yo ya tenía como 20 años de carrera. Y en una ocasión, Alejandro Licón le estaba escribiendo personajes, bueno, sketches, a Don Héctor Suárez. Y le pidió que me diera la oportunidad de trabajar en su programa, que él me iba a escribir un personaje. Don Héctor Suárez le dijo no. Yo quiero mujeres jóvenes y guapas. Y esa señora ni está buena ni está joven. Así que a mí tráeme, ¿no? Entonces, Alejandro Licón le... ¿Qué pasó, Don Héctor? Así era la situación. Alejandro Licón le insistió, le dijo, mira, ok, yo estoy de acuerdo que tú quieres este tipo de mujeres maravillosas. Pero yo necesito una actriz para este personaje. Nora Velázquez es actriz, tú ya conoces su trabajo. Dale la oportunidad. Lo convenció. Don Héctor Suárez me dio la oportunidad de entrar a su programa. Me dirigió. Don Héctor Suárez hacía Chabela. Que era una cosa impresionante. Es que era perfecto. Y yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Yo lo capté perfecto. Me acordé del internado. Claro. De que a nosotros nos hacían confesarnos desde los seis años. O sea, sin tener pecados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo llegaba con el padre y le inventaba unos choros para no quitarle el tiempo, ¿no? Sí, para que no se sintiera mal. Sí, pues, ¿qué me iba a confesar seis años? Imagínate. Entonces, fue el trabajo de un equipo maravilloso. Que eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo soy fan de ser equipo. O sea, un buen escritor, un buen director. Una persona, o sea, yo ya tenía 20 años de experiencia. Los 10 años del Bar Guau fueron una escuela maravillosa porque teníamos de director a Julián Pastor en Paz Descanse también. Que era muy exigente, pero yo siempre estaba agradecidísima. Aunque fuera muy exigente que me dijera qué, cómo. O sea, porque una cosa es un idioma en el cine, otro en la televisión, otro en el bar. En el teatro, sí, en el cabaret. Y otro, ir a casas. De ahí empezó mi carrera de ser comediante, de ir a casas particulares, a empresas. O sea, ir al lugar del cliente, que no es lo mismo que el cliente venga al Bar Guau a ver el show. Es otro idioma. ¡Cancito, qué una! Qué gusto verte. Mira, te presento a Nora Velásquez. Ya te trajo la correspondencia. Sí, ya trajo. Es que sabes que empezó a hacer figuras de origami. Se ha estado... Y parece que hizo unas cajitas. Ah, mira, aquí están los mensajes. Mira. Magdalena Suárez, saludos desde Los Ángeles, California. Edgar Olmedo, buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Silvia Medina, me gusta mucho el programa. Gracias, Silvia. Y acá, a ver, ¿qué más hay? Marco Banfan, excelente contenido. Clara Setkin, gran programa. Alfredo Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Y muchas gracias por mirarnos, como siempre, y por disfrutar con nosotros de Me Canso, Ganso. A ver, Gancito, te devuelvo tus origamis. Oye, Nora habla en tu idioma, ¿eh? Sí, yo sufro de doble personalidad. ¡Adiós! Te haces medio pato a veces. No, eso siempre. Y me sale re bien, fíjate. Sí, fíjate que a mí también. A ver si un día nos juntamos para hacernos patos juntos. Y así no. Oye, mi querida Nora Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Me Canso, Ganso. Gracias. Gracias por mirarnos. Y espero que puedas regresar pronto para seguir platicando. Ah, claro. A lo mejor de una nueva película, un nuevo proyecto, una nueva obra de teatro. Claro, encantadísima, sí, por supuesto. Nos encanta tu trabajo, te admiramos mucho, te queremos. Gracias. Y de veras, gracias por estar aquí en Me Canso, Ganso. Y nosotros, pues bueno, no se vayan porque aún, como decía aquel clásico, aún hay más, amigos. Por lo pronto, vamos a otro musical con los ritmos de la tierra que nos regala Silva de Alegría. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Ya estamos en la recta final de Me Canso Ganso. Y bueno, yo quisiera agradecer... ¿Qué pasó? Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! Señora, ¿qué le pasó? ¿Se perdió? ¿Qué pasa? Estoy perdida, caballero. Me fui a meter a un table. No, ¿cómo crees? Ando buscando la capilla. ¿Qué es la capilla? No, no, aquí no es la capilla, pero bueno... ¿Usted no es sacerdote? Pues no. No desperdicie esa cara y confiéseme, por favor. Siéntese, por favor, señora. Si necesita un sacerdote, este... ¿Sí me puede hacer el favor? Bueno, yo afortunadamente aquí tenía mi sotana porque hago bodas falsas. ¿Ah, sí? Sí, permíteme, me la pongo. Ay, caballero, porque mire, yo he sido víctima del demonio del mediodía, ahora que he estado encerrada porque ya se está bajando la curva poscual, otra vez viene la burrada ese del animal, ese del virus. ¿El animal? Y yo estaba en mi casa y venía caminando un hombre porque lo vi por la ventana, era grande como siniestro, como patibulario, con aquello en la mano. No me diga. Sí, semejante mandarrión. Y lo sanjuaneaba pa' todos lados con una cosa. Y la gente venía detrás de él, principalmente las mujeres venían corriendo detrás, desesperadas por querer entregársela. Chabela. Sí, Chabela. Y entonces me vio, el hombre me vio asomada y fue y me tocó a la puerta. Chabela, Chabela, tú no me las vas a dar, Chabela. No, pero evidentemente usted no se las dio. Es que me empezó a decir, Chabela, las tuyas me gustan porque están grandes y gordas, Chabela. No me quedan. No, pero, Chabela. Porque si se me apesta, pues abrí la puerta, le di las dos bolsas de basura gordas que se me acumulan porque luego si uno no las da, se le apesta. Era el señor de la basura que traía la campana aquí en la mano y la sanjuaneaba pa' todos lados. Dios mío, Chabela, por favor. ¿Usted qué me entendió? No, pues es que usted me lleva a la cercanía con el pecado. Estoy rezo y rezo todo el día para que usted venga nomás a calentarme la cabeza, Chabela. No es posible. No, si yo nada más venía a confesarme, pero es una situación que me sucedió ahora con el encierro. Pero si me puede hacer favor de confesarme. Le voy a hacer favor ya que me puse la azotada. No, nada más de confesarme. Nada más por esta ocasión, hija. Vamos a comenzar el ritual. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, Padre. Dígame sus pecados. Es que me acuso de haber cedido a las pretensiones malsanas y pecaminosas de un emisario de Satanás en cuyas redes caí presa de lascivia y concupiscencia. Chabela, no puede ser que me diga usted eso. Sí, padre. La semana pasada yo estaba en mi casa rezando mis oraciones cuando tocó a la puerta un ser perverso y de negro corazón que se llama Serapio Rea. ¿Conoce a Serapito? No, no he tenido el gusto todavía, Chabela. Pues yo se lo voy a presentar. Mire, yo creía siempre que él era un hombre probo, pero hoy en día lo reprobó. Porque ¿sabe lo que me dijo cuando le di las buenas noches? ¿Qué le dijo ese hombre? Me dijo, Chabela, yo sé lo que es estar solo y que nadie te haga el favor, Chabela. Toma este aparatito para que en la intimidad de tu cuarto te hagas feliz. Chabela, y evidentemente no tomó usted ese aparato. Chabela, por el amor de Dios. Es que ese aparato era un invento satánico de pilas, padre. Negro, grande y duro. Hasta me acordé de usted, padre. ¿Cómo que se acordó de mí? ¿De qué manera? Pues sí, porque usted también está solo, padre. Y yo no quería usarlo, pero todas mis amiguitas que trabajan ahí en el Canal 22, que ya ve que son de lo peor, siempre me andan presumiendo su aparato, padre. Me hablan a la casa. Ay, Chabela, el mío está grande. Y aguanta toda la noche la pila. Y así me dicen. ¿Y por qué escucha usted a esas personas, Chabela? Usted es un alma de Dios. Pero el demonio del mediodía siempre me está incitando al pecado, padre. Y usted sabe que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, padre. Entonces, en la noche agarré el aparato, me lo llevé a mi recámara, apagué la luz y que prendo el aparato. ¡Qué cosa tan sabrosa! Chabela, por Dios, ¿cómo puede estar diciendo esto en la casa del señor? ¿Y dónde voy y te lo digo, padre? Sí, me gustó tanto que desperté con ese aparato en la mano, padre. Al principio nada más lo usaba en la recámara, pero luego me dio por llevármelo a la sala y al comedor y en el paroxismo de la adicción hasta la cocina, padre. ¡Chabela, te vas a ir al infierno, Chabela! Soy una atascada, ¿verdad? Ya voy a tomarse el vino de consagrar porque ya me puse nervioso. Y luego se va usted a marear, padre. ¿Qué diablos estabas haciendo, Chabela? Pues es que ese aparato es una cosa tremenda. ¿Y qué cree que me pasó anoche, padre? ¿Qué pasó? Se le bajó la pila. ¿Usted qué hubiera hecho? No sé, Chabela. Ya estás confrontando mi fe, Chabela. Sí, padre. No, mire, yo hice lo que se hace en esos casos. Me seguí con el dedo, padre. ¡Chabela! Sí, porque no se siente igual, pero sale más barato. Por la virgen de la macarena, Chabela. Ya deja de darle alegría a tu cuerpo. ¡Ah! Pues con decirle que de tanto estarle duro y dando con el dedo, amanecí con dolor de piernas y de dedo. No, 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 por favor. Y ya no sé qué hacer con ese aparato, pero pensando en usted dije, mejor se lo llevo al padre porque él también está solo. Chabela, no, por favor, guarda, guarda eso. Sí, sí, sí. Chabela, no lo saques aquí. ¡Ah! Mire, es para que no se tenga que levantar de la cama a cambiarle con el dedo a la tele, padre. Mire, está grande, como a usted le guste, es de buena marca, es japonés. Trae acá, Chabela. Y trae pila nueva. Esto es el aparato con el que... Sí, padre, pues usted que me entendió. Chabela, chica. No se enoje, padre. Yo soy víctima de las tentaciones. Soy una tentación para los hombres. Ahorita venía yo rezando hacia acá, venía caminando y rezando el rosario. Un hombre me venía persiguiendo. ¿Usted cree, padre? Se me acercó y me dijo, Chabela, ¿hace cuánto que no te la tocan, Chabela? Chabela. Usted lo ha de conocer, se llama Josefino Armando Casas. No me diga. El Chepino. El Chepino. O nada más se llama Armando, no sé, por ahí va la cosa. No me diga que es él. Es ese hombre, ya ve que está fuerte, grande. Sí, tiene su barba muy, muy hirsuta. Sí. Se me acercó y me dijo, Chabela, ¿hace cuánto que no te la tocan, Chabela? No puedo creerlo. Me acordé, padre, me acordé que a mi difunto esposo, que en vida se llamó Erasmo Zacarías, le gustaba mucho tocármela en la oscuridad. Por las barbas de San Pedro, Chabela, ¿cómo puedes decir eso? Pues es que le dije al hombre que hacía tanto que nadie me la tocaba, que se me había olvidado lo que se sentía y ese Armando se rió. Así se ríe, padre. Sí, 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 lo he visto. Y entonces en sus ojos brillaba la llama de la lascivia, de la concupiscencia, me empezó a recorrer de arriba abajo y me dijo, ahora sí vas a gozar, Chabela, levántate la falda y muévete. Chabela. Yo no me moví, padre. Yo no me moví. Pues por supuesto que no se movió, Chabela. No, no me moví porque no sabía pa' dónde. Chabela. Pero el Armando ese me dijo, Chabela, pues pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás. Aquello se convirtió en un bacanal de insano placer, padre. Nos movíamos los dos. No, Chabela. Y padeábamos. No, no. No, Chabela, por favor, no puede estar contando esto. Todo el tiempo me la quiere tocar. No, Chabela. Pero eso no es lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo peor, Chabela? Que ahora se la quiere tocar a usted. No, 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 no. No, cállese, Chabela. ¿Cómo que se la ha tocado? ¿Cómo que me la ha tocado? No me la ha tocado a mí. Pues soy un hombre de fe, Chabela. Anímese. La toca sabroso. Sí. A mí se me hace que a usted le gustaría mucho que ese Armando le tocara a la negra. No, no. ¿Cómo que la negra? Se va a usted a mover como lombriz de aguapuerca. ¿Cuál negra, Chabela? Cuando el Armando le toque el son de la negra. Ándale, padre. A ver, lo he dicho antes, Chabela. ¿Verdad que si se mueve usted bonito? Así sí, Chabela. Si parece lombriz de aguapuerca. No, pues ahora sí, me la están tocando bonito. Ay, sí. En lo oscurito, ¿verdad? A ver, báilele usted tantito también. A ver, aquí le va. No, pues sí, 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 sí. ¿Sabes bonito, verdad? Sí, sí me muevo bien, padre. Sí, sí se mueve bien. No, no, no. Pero siéntese, no se me vaya a desgastar mucho, Chabelita. Oiga, Chabelita. Mire, disculpe que no hubo un padre de verdad, pero este funciona más o menos. Le intenté confesar como Dios manda. Le doy la bendición. Usted parecía que me estaba haciendo un exorcismo, ¿no? Una confesión. Power of Christ compassion, Chabela. Eso es lo que le hace falta, un exorcismo a usted. ¿Juay de Rito? ¿Juay de Rito? Sí. Sí, la voy a llevar con aquel para que diga. Buenas noches, buenas noches. Esta noche en el noticiero. Tenemos a Chabelita, Juay de Rito. Ya nos vamos, Chabelita. ¿Ya nos va? ¿A dónde usted y yo? La voy a invitar a un lugar oscuro, donde hay oscuras. Ah, sí. ¿Cervezas? Cervezas claras y oscuras. Ah, ya me espantaba, padre. Sí, no, no. No, pues es que usted también. Porque tengo unas amigas que sí andan medias oscuras, pero de la conciencia. No me diga. Sí. Pues ya hay depilaciones muy buenas. No, porque llegó un vecinito a la casa. No me diga. Y me dijo, Chabela, te va a gustar, Chabela. Porque mira, sacó una cosa, una tripa como flaca, como larga, como dura, como prieta de la punta y me dijo, voy a recorrer con mi aparato todas tus zonas pelosas, Chabela. No, no, Chabela, ya, por favor. No, no. Y ya ve que sus amigas que dicen que también, ellas también se las podrían recorrer. Sí, sí, sí. Porque si usted viera cómo están esas zonas, le daba su buena sanjuaneada, padre. Híjole, no, no. Gracias. Es una aspiradora muy bonita para los tapetes, me los dejó bien pachones. La devoradora, ¿qué le dicen? Ah, quiere que se la devore. No, Chabela, ahí muere. Por favor. Gracias, Chabelita, de veras, gracias. Gracias a usted. Vaya con Dios, que Dios me la cuide mucho y me la proteja, que la virgen de la mamá. Gracias, le debo el beso, no le vaya a contagiar al animal. No me va a ver mucho. Gracias, Chabelita, que Dios me la bendiga. Gracias también a Nora Velázquez, gracias a Silva de Alegría, gracias a Perucho y a todos ustedes por mirarnos esta noche. Que Dios los bendiga, hijos míos. Vayan con Dios. Adiós. 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 Adiós.